qué tal amigos soy rafa mero y bienvenidos al canal más mero el que hay hoy vamos a reaccionar a una banda llamada within temptation de hecho es lo más nuevo que están en que están haciendo este tema y no tiene mucho que lo sacaran del octavo álbum de estudio de la banda de la banda within temptation que salió en octubre del 2023 y bueno esta banda me gusta mucho y voy a reaccionar a todas sus canciones pero me acompañen en este viaje y pues me apoyan en el canal porque necesitamos 300 suscriptores como meta ok bueno pues ahí va mi reacción pero les guste a ver esa con campanitas es un nido muy acuático wow bien empezaron como están acostumbrados ahora sí muy estilo al metal sinfónico que deben de hacer en fin empezamos con la voz de Sharon y ahí va el verso y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!